Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo ni ningún directo. Empezamos con el vídeo. Si quieres saber cómo conseguir Robux gratis y promocodes para canjear y obtener artículos exclusivos, te recomiendo Todo Roblox, la mejor página para jugadores de Roblox hispanohablantes. Además, en la página podéis encontrar información para convertirte en un gran jugador de Roblox. Todo Roblox, una página hecha para vosotros. Links en la descripción. Espero que todos y todas estéis preparados y preparadas para el pedazo de vídeo que tenemos hoy en el canal. Vamos a enfrentar un padre pobre y un padre rico, pero la diferencia de estos vídeos es que en este vídeo vamos a ser nosotros el padre y vamos a encontrar a un niño para adoptar y seremos padre pobre y padre rico. Por cierto, puedes utilizar el código Loki en tu compra de Robux. Si lo utilizas, muchas gracias. Dicho esto, vamos con el vídeo. Aquí me tenéis, chicos, he cambiado de aspecto. Soy el padre pobre. Aquí tenemos nuestra casa. ¿Y qué? Valorad mi oficina. Yo creo que estoy refacherito, ¿no? Ahora vamos a buscar un niño para adoptar, porque nosotros vamos a ser el padre pobre y el padre rico. ¿Por qué iba a ser difícil encontrar una persona que estuviera haciendo de padre pobre? A ver, aquí tenemos una persona. Tenemos a dos niños. Vale, vale. Hola, bonita casa. Hola, se están saludando. Bueno, pues voy a estar aquí saludando a estos también. Y viene una niña con una moto. Niña, eres demasiado joven para conducir una moto. Pero bueno, vamos a saludar. Hola, ¿qué tal? Bonita casa. A ver, este me cae bien. Me caen bien todos estos panas, ¿eh? A ver si alguien puede adoptar. Busco hijo. ¿Qué mansión? Está flipando con la casa. Pero bueno, yo también tengo una humilde casa, se lo voy a decir. ¿Alguien me adopta? Yo, yo, yo. Le voy a decir yo. A ver si quiere venir conmigo con este padre pobre. No lo sé si querrá, ¿eh? Le voy a decir que yo tengo una humilde casa, ¿vale? Una humilde casa. Bueno, pues está bastante bien. Ojo que dice, vale. Vale, pero seco. ¿Vienes? ¿Le preguntamos? ¿Confirmamos? Ok. ¿Confirmamos, chicos? Hemos conseguido ya un hijo siendo un padre pobre. Así que nos lo llevamos y nos vamos a nuestra casa. Vamos a nuestra casa. A ver, vamos a hacer de padre pobre si vamos a robar esta moto ya que estamos aquí. Vamos a robar esta moto, chicos. No hay que robar. Pero la pillamos prestada, ¿vale? La han dejado allí. Así que nosotros la pillamos prestada a la persona de quien sea. Así que vamos para nuestra casa. Wow, qué bonita moto, papá. Pues bueno, pues gracias. La hemos pillado prestada, pero bueno. Vamos para nuestra casa. Para una casa más humilde. Una casa más pobre. Wow, es que la comparas con la otra mansión. Esto es un poco ridículo, ¿no? Pero bueno, aparcamos aquí la moto. Y hijo, bienvenido a tu nueva casa. Yo creo que te va a encantar. Bueno, es que... A ver, se cae un poco a trozos. Pero bueno, es lo que tenemos. Soy un padre pobre. Vale, bienvenido. Esto no es una mansión. Hombre, tú también te has dado cuenta, ¿no? Yo me he dado cuenta hace unos años. Tú también. Me voy a decir que no tengo mucho dinero. Y me dice F. Bueno, pues sí. F, no tengo mucho dinero. Soy el padre pobre. Bueno, ¿quieres comer algo? Pues, no sé, tengo en la nevera algunas cosas. Mira, voy a buscar. A ver, es que aquí no tengo una nevera como tal. Tengo como un baúl así un poco extraño. Y también me queda un trozo de pizza de ayer. Si quieres. Así que bueno. Se lo vamos a dar que puede estar bueno. Eso lo calientes en el microondas o sin calentar y te lo comes. ¿Por qué no tienes nada más? Pues porque soy pobre. No tengo casi nada. Soy pobre. Y ya está. Vale. Le damos la pizza. Ahí la tienes, hijo. Y te voy a enseñar un poco la casa. Aquí tenemos la habitación. Una habitación donde tenemos solo una cama. En la casa solo hay una cama y un sofá. Así que aquí dormiremos los dos. Sí, tú y yo. Sí, pelo azul. Los dos vamos a dormir juntos. Sí, es que no hay sitio. Bueno, si quieres dormir en el sofá, puedes. Pero yo creo que aquí los dos cabemos perfecto. Vale. Después también tenemos aquí la zona del baño. ¿Vale? La zona del baño que pues tenemos utensilios como... Vale, no quiero dormir en el sofá. Perfecto. Aquí el humilde baño. Tenemos aquí, pues si te coges aquí por las bañas tú, el cepillo, el peine y pues te peinas. Ya está. Te peinas ese pelo que tienes y listo. Tengo un poco de miedo. A ver, pero que si la casa, que esa casa es marrón. Es un poco oscura, pero tranquilo que no se va a caer mucho a trozos. Aquí tenemos la caja fuerte en la que hay dinero, pero es falso. Qué mala suerte, sí. Ah, por cierto, por eso también tenemos... Esto es importante. Tenemos la tele. Una tele muy... Es un poco grande, es un poco cuadrada, que está... Yo creo que está flipando con la tele. A ver, es una tele que se ve igual todo. Es vieja, pero es enorme, pero es enorme. No es de plasma, pero bueno, se ve igual todo. En esta tele no se ven mis dibujos. Sí, tranquilo. Sí que se ven, solo que se ven un poco más mal. Pero bueno. Bueno. Gompro Nueva dice, bueno, es que primero tengo que buscar trabajo, ¿sabes? Así que bueno, ahora nos vamos a llevar a nuestro hijo a darle una vuelta por la ciudad. Regálame un juguete. A ver, ¿qué podemos regalarle? Mira, le vamos a sacar esto. Un martillo. No tengo juguetes. Juguetes. Tengo esto. Un martillo. A ver, ¿qué dice? Yo creo que está flipando. Está diciendo, a ver, esto es un juguete. ¿Con esto qué hago? ¿Con esto qué hago? ¿Qué voy a hacer? Está nuevo. Ya sé que es un juguete, pero bueno, es lo que tengo. Me lo he sacado del bolsillo. Mira, a ver. Puedes arreglar la casa, pero no, no, la tele no. Y se puede romper la tele. Esto ya me pasó en un vídeo. Cuidado, ¿eh? La tele no se toca. Vale, vamos a seguir, pero se va con la moto. A ver, a ver, a ver. Bueno, ¿conduces tú? ¿Nos fiamos de nuestro hijo? Bueno, no sé, nos fiamos. Vale, vamos a irnos ya por la ciudad. Me he puesto unos pantalones. Que no preguntéis dónde los he sacado. A lo mejor me nos ha dado el niño, pero tenemos pantalones. Vale, vámonos para el centro comercial. A ver, pero puedes aparcar por aquí. Aparcado. Aparca adentro, literalmente. Bueno, pues bienvenido al centro comercial. La verdad es que no puedo hacer muchas compras aquí porque soy un padre pobre. Pizza, no, no, no. Pero pizza, si acabas de comer pizza. Pizza, no, no hay dinero. No hay dinero para pizza. Hay pizza de ayer, de en casa. Así que lo siento, no hay dinero. Bueno, a ver, también... No, 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 no. A ver, me ves con pintas de tener dinero para comprar una tablet, una cámara. Nunca tuve este móvil. Y yo tampoco porque soy pobre. Así que no, lo siento. No puedo comprarte nada. Ven, te compro esto. Ven, ven, ven. Le vamos a comprar algo. Ven, sí, ven, mira. Se le ha puesto la cara triste. No, hombre, hijo. Tranquilo, que conseguiré trabajo y conseguiremos dinero. Pero ven, 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 ven. A ver, ¿qué le podemos comprar a nuestro hijo? Que sea barato por aquí. Vale. Ya sé, ya sé. Le vamos a comprar un globo. Un, sí. Qué lamentable. Un globo te voy a comprar. No quiero seguir así. Tranquilo, mira, mira qué globo te he comprado. Mira, de color verde te lo doy. Vale, ahí lo tienes. Ah, mira, se te ha convertido en color azul, como tu pelo. Mira, totalmente hecha posta. Del color de tu pelo. Ya está. Mira, queda bien. Sonríe un poco. No, no quiero globos, dice. Lo siento, hijo, pero soy un padre pobre y no puedo hacer nada más. Vamos a comprarlo, vamos a hacer la compra y ya, pues, pues ya creo que ya habremos hecho de padre pobre bastante. No tienes dinero. Bueno, pero compramos cosas sencillas. Mira, compramos. A ver, ¿qué podemos comprar? Mira, no, Doritos no pillas que no podemos comprar. Vamos a comprar manzanas y plátanos. Todo fruta, baratito y ya está. Porque es para lo único que nos llega el dinero. Vale, listo. Pagamos con los céntimos, con las monedas que tenemos y ya está. Compra hecha, hijo. Y lo siento, no hay chocolate, no hay nada. Me iré a la mansión de antes. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Me abandonas? ¿En serio? No soy feliz contigo. Tú, 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 tú. Me va a abandonar nuestro hijo. No me lo puedo creer. Estamos aquí, chicos, en la mansión. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver cómo... Mira, me adoptas. No me lo puedo creer que va a la casa, a la casa de los vecinos, a la casa de ricos. Lo siento, ya tengo demasiados hijos y no le puedo adoptar. Puede ser feo esa persona porque se ha quedado sin padre y ahora no le adoptan en esta mansión. Bueno, chicos, creo que ha quedado bastante en esta parte. Ahora toca disfrazarnos y cambiarnos de padre rico. Así que espero que esté preparado. 3, 2, 1... Y ya estamos listos. Loki preparado para ser padre rico. Ya tenemos la vestimenta, nuestra cara re facilita y la mansión detrás toda dorada. Así que ahora lo que hace falta es encontrar un hijo. Así que vamos a ello. A ver, aquí tenemos muchas personas. Tenemos aquí una persona, un banquero, ¿no? Dando, dando, hola, money, dinero. A ver, no entiendo esa situación. Hay una chica, hay un niño y me da una tarjeta de crédito esta persona. Bueno, muchas gracias. Yo ya soy rico, pero, pero bueno, gracias, pero soy rico ya. A ver, aquí tenemos un niño. ¿Eres rico? Sí, ¿me adoptas? Vale, vale, vale. Pues aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Y vamos a adoptarle. ¿Nos fiamos de este? Yo creo que sí. Vamos a sacarle un coche. Bueno, bueno. Bueno, ese chico me dio dinero también. Pues que ese chico estaba dando dinero a todo el mundo. Bueno, sube. Bienvenido aquí a este pedazo de coche. Ponlo verde, ¿vale? Pues lo pongo verde, ¿vale? Si lo pide así, se lo ponemos. ¿Qué es nuestro hijo y quién? ¿Por qué se sube una chica detrás? Bueno, no preguntéis. No preguntéis. Vamos para la super mansión. Y a ver, ¿se subió mamá? No, 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 no. Esa no es mamá. Yo soy un padre soltero. Padre rico y soltero. Vamos a aparcar el coche dentro. A ver, Loki, aclárate. Y aparcarlo. No lo destroces. Y bueno, bienvenido. Increíble mansión. Sí, está flipando el niño. Bueno, espero que estés genial en esta mansión. Llevo meses buscando un padre rico. Bueno, pues aquí lo tienes. Te ha caído del cielo literalmente. Y en la plaza te estaban dando dinero. Mira, pero... No, 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 no. Ha vuelto la persona de antes. Pero os juro, pero os juro que este es inglés. Que este no lo... No, 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 no. Este... ¿Qué está haciendo, bro? Tu hermano. Bueno, vamos a hacer como que es mi tío. Ha venido con dinero, vestido igual y con un caballo. Bueno, pasa, pero no te golpes contra... No te golpes contra la puerta. Ha venido con el caballo, vestido y rico, con un... Con un fajo de billetes. Mi tío. Bueno, pues bienvenido, hermano. Me invento un hermano. Le da al niño una bolsa de dinero y... Y se va con el caballo. No me lo puedo creer. Qué situación más rara acabamos de vivir. Viene ahí y ahora se va con el caballo tan tranquilo. Bueno, vamos a seguir después de esta escena. Subra la lista. Vale, aquí guardamos el dinero. Ya está aquí todo guardadito. Aquí me das... Bueno, sí, sí, quieres pilla un poco. Vale, ¿qué habitación quieres? Tenemos bastantes habitaciones. Te doy roommate. Esta, vale. Buena elección. Aquí con buenas vistas. Una buena cama. Así que me alegro. Y ahora ya estamos preparados para irnos. Saca otro coche. Vale, ya vamos a sacar otro coche premium. Vale, para que flipes. Somos unos padres ricos. Así que tenemos todos los coches. Listo. Aquí lo tienes. Vale, estás flipando. No, creo que es la primera vez que se sube a un coche como estos. Sube la madre. La madre, dice. Puedes dar una vuelta por la ciudad y después creo que estaría bien ir también al centro comercial. ¿Cómo corre esto? Pues sí, la verdad es que bastante. Es muy épico. Epicardo. Epicardo el coche. Le voy a enseñar primero el sitio donde trabaja su padre. Aquí trabajo. Aquí trabajamos. Somos, pues, tenemos una empresa muy exitosa. Así que por eso hemos ganado dinero. Que os he ganado todo. Sí, la verdad es que se nota. Ah, por cierto. Pero, hijo, cuidado. No te subas ahí. A ver si te vas a caer. Bueno, vámonos ya, ¿vale? Nos vamos a ir a otro sitio. ¿Dónde quieres ir? ¿Me compras al juego del centro comercial? Vale, pues vamos al centro comercial. Por cierto, ¿y qué está pasando en...? Se está eldiando a tiros en el supermercado. Están robando dolitos. Y la otra le está pegando un tiro con la escopeta. Y mira el hijo. Corre, hijo, corre. Acá a ver si nos vamos a llevar un tiro. Y no queremos. Somos muy ricos y muy jóvenes para morir los dos. Bueno, bienvenido al centro comercial. Y llevo tiempo queriendo... No, 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 otro que está pidiendo aquí. Hay móviles. Vale, pues bueno. Has tenido suerte que estás con el padre rico. Así que te vamos a comprar los móviles que quieras. Ay, Dios, y ordenador. ¿También ordenador? Pues también te compramos el ordenador. Vale, pillamos el ordenador. Lo compramos. Y también la tablet y la cámara. ¿Dónde me está pidiendo todo? Todo el escaparate lo está pidiendo. Pues nada, toma tu ordenador. Y voy pillando lo demás. Y yo creo que con esto somos unos buenos padres. Bueno, unos buenos padres ricos, ¿no? Que compramos de todo. Porque somos ricos. Así que, chicos, vamos a despedir el vídeo por aquí. Espero que os haya encantado. Compártelo si te ha encantado. Suscríbete si no lo estás. Botón suscribirse. ¿Dónde vamos? Ah, es que estoy despidiendo el vídeo. Obviamente no sabéis que soy youtuber. Suscríbete si no lo estás. Botón suscribirse. Muchas gracias a la gente que forma parte del T-Blocky. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Muchas gracias por todo el apoyo. Chao, chao. Chao, chao.